Hoy he venido aquí, serenamente, a decir que me voy, que nunca estuve, que habité de verdad en una nube y miraba hacia abajo indiferente. Que nunca me importó nada la gente, de su bien y su mal siempre me abstuve. Desde allí arriba yo me vi querube, inmune a sus asuntos, diferente. Donde todos buscaban compañía yo sólo vi rebaño o vi jauría. Nunca lloré si decretaban llanto, nunca reí cuando la multitud reía. Pero si nunca le encontré el encanto, ¿por qué al marcharme lo lamento tanto? No. No. No.